Cosas que no sabías para qué servían. Parte 10. El tostador también se puede usar de sandwichera si lo pones de esta forma. Las galletas saladas tienen esta forma circular para cortar el queso en barra. Si pones la bolsa de basura fuera del cubo y luego hace fuerza para adentro, se quedará de esta manera. La pequeña flecha del indicador de gasolina te dice en qué lado está el tanque. El agujero que sobra en tu zapato es para que tengas un mejor agarre al pie y no te hagan heridas. La parte azul de esta goma sirve para borrar trazas de lápiz muy gruesas o incluso bolígrafos. Las cajas de pizza están hechas para que no tengas que gastar ni un plato ni envase. Si haces un círculo, en el medio de tu plato la comida se calentará al 100%. Si despegas un post-it normal se quedará de esta manera, pero si lo despegas de un lado se quedará así.